Protectores solares, protectores solares, otro día de cuidarnos la piel. Y hoy te traigo esta opción de protector solar que de verdad te la vas a amar. O sea, ya te dije todo el video, ya si te quieres ir, ya te puedes ir. Pero escúchalo, escúchalo por favor porque te va a encantar. Es esta marca, que yo no la conocía, ¿por qué la gente no habla? No, stick, te hablo sobre ella. Gracias por acompañarme, pues bueno, que me ha encantado, que me ha fascinado y que yo la compré en Sephora. Bueno, yo no la compré, ahorita vas a escuchar qué pasó. Pero la encuentras en Sephora y el precio está un poquito elevado, pero sí te rinde súper bien. Sí sabes utilizar el producto, te dejo los detalles. Mi hija como que generó un poquito de acné, ella se había comprado esto en Sephora. Y el dermatólogo se lo cambió por otro protector, así es que sobró este y le dije, oye, dámelo. ¡Me tientas, me tientas, hagámoslo! Resulta ser una maravilla porque aparte de todo, este, te da una sensación no cremosa ni muy seca. O sea, te da una sensación increíble y aparte es un primer. O sea, ya no tienes que estarte preocupando por ponerte el protector y luego el primer. Y pues ya está bien gastado, o sea que me voy a comprar el otro. E investigué qué hay de diferentes. O sea, esta sensación me gustó. Es mineral, mira, y es un factor 30. Y hay una que tiene como colorcito. Ahora que se acabe voy a ver qué me voy a poner. Y mira, aquí la onda es ponernos tres gotitas. Me dijo mi hija, no te pongas más. Ok, con tres gotitas la armamos. Y yo lo que voy a hacer es esto. O sea, junto a los dedos y la voy a esparcir así. Y ya después de aquí, mira qué se siente de verdad. Se siente cremoso, pero no invasivo de esos cremosos que te dejan la cara súper, súper grasosa. Se siente como que sí se pegó a tu piel, pero no con una sensación de ¡ay, ya no aguanto! Y se siente súper rico. O sea, este, haz de cuenta que ahorita ya no siento absolutamente nada de grasa. Y parece ser que sí la tengo, pero no siento nada. Y mi esposo que es medio piquis para sentir el aceite. Porque él no se pone crema y estoy friegue y friegue. Por favor, ponte un protector. O sea, él no se pone nada. Y ya me está haciendo caso. Entonces, parece ser que también le gustó. Tiene 50 mililitros, pero mi hija me tiró la cajita. Siempre me ha gustado tener mis cosas en la cajita. Entonces, como fue un cambalache, un trueque, pues no sé cuándo vaya a caducar esto. Pero obviamente no tarda. Entonces, pues está padrísimo. O sea, de verdad que me ha gustado este. Y este lo compró mi hija en Sephora. Y de verdad que está maravilloso. Pues así estuvo. Mi hija tuvo que cambiar su protector solar por cuestiones dermatológicas. Y vaya que esto está padre. Porque aquí maquillaje que no me sirve, ahí te va. Cosas que no te sirven, venga para acá. Así es la ventaja de ser. De estar en familia, muchas mujeres y podernos compartir. Pero cada quien sus cosas. Eso sí, cada quien sus cosas. Bueno. Pues que sí lo volvería a comprar, que me gustó. Y como lo dije, quiero comprarme cuando se acabe este. Me gustaría comprarme el de color piel. A ver qué tal me va. Pero la sensación me queda increíble. O sea, ya ve después de maquillada. No te queda la cara como que grasosa. Tiene 50 mililitros. Desgraciadamente no tengo la caja para decirte todas las cosas. Pero está excelentemente bien. Tiene alga. Que hay un cotorreo en que si sí te sirve, que si no te sirve. Pero para mí que me digan que tiene alga, está súper bien. Tiene zinc y 100% esta cosa. Que no tengo idea bien cómo está. Pero estos son sus ingredientes. Y es un factor 30. A lo mejor por ahí me vas a decir, Janet, me gustaría más que fuera un factor 50. Quizá y si tengas razón. Pero al final. Este lo estoy utilizando, por ejemplo, en el invierno. Que a lo mejor no vaya a tener que salir mucho. Porque aquí los ventiscas de aire están insoportables. Y esté guardadita en mi casa. Entonces quizá este sí me lo pondría para estar aquí en mi casa. Pero que tiene alta cobertura la tiene. Acuérdate que los protectores solares no es como que me los pongo y ya no me lo vuelvo a poner todo el día. Hay que tener... Yo soy de esta opinión. Tampoco me quiero escuchar como que yo lo puedo comprar todo. Pero hay que tener dos opciones de protector. El que te pones en la mañana para tus actividades. Si eres una persona como yo que solamente sale lo esencial. Puedo salir una o dos veces en el día para comprar las cosas de la casa. O ir por mis hijas etc. Pues me pongo este. Y la mayor parte del día estoy aquí trabajando en casa. Entonces antes de salir me pongo un spray. O otro protector en spray. Que es como que rápido y vámonos. Pero tiene que ser de dos a tres a cada cuatro horas dependiendo de tu actividad. Si te la pasas todo el tiempo en el sol o en el coche o te la pasas por esos lugares en la calle. Pues póntelo cada dos horas. Si es una persona como yo que no sale tanto. Tres cada cuatro horas o antes de salir. Pero este es el primero que yo me pongo. Este. Creo que no te hice bolas. Que lo volvería a comprar sí. Ya te dije que me voy a comprar el del colorcito. Porque hay otra opción. Y le doy el 10 perfecto. O sea la sensación. Está riquísima. Y sí siento que me protege. Pues muchas gracias por acompañarme. Me dio demasiado gusto estar contigo. Por favor sígueme. Te comparto que toda la semana estamos aquí. Los miércoles es miércoles de cuidarnos la piel. Si eres nuevo o nuevo suscríbete, dale like y comparte. Por favor activa la campanita. Y nos estamos yendo en el próximo video. Deseando como siempre que nuestro Padre Eterno te bendiga grandemente. Por favor déjame un comentario de cuál es tu protector solar favorito. Y si lo sueltas, cuánto te costó. Todos los detalles porque ayudas a la comodidad. Nos estamos yendo en el próximo. Que estés muy bien. Bendiciones grandes. Hasta luego. Adoro los finales felices. Adoro los finales felices.